hola gente que forma el ambiente como están ahora hablo más bajito porque ya tenemos micrófono quería contarte que vamos a hacer entrevistas vamos a hacer entrevistas a psicólogos a psiquiatras vamos a hacer entrevistas a maestros espirituales porque no de todo se agarra un poco de todo agarras una migaja y lo que no te sirve lo botas según lo que tú sientas adentro según tus emociones porque el trabajo es tuyo acuérdate no es de más nadie sino tú entonces quería que me dejes por aquí abajo vamos a hacerle la próxima semana pues el próximo vídeo no dos que siguen vamos a hacerle una buena entrevista a un psiquiatra venezolano uno de los mejores juan luis martínez estudiado en venezuela estudiado en méxico y quiero que tú me dejes aquí abajo primero le das like al vídeo si te gusta y me dejas todas las preguntas que quieres que le hagamos al psiquiatra no realmente tiene que estar de acuerdo conmigo o con mi canal o con mis cosas pero vamos a hacerle las preguntas vamos a hacerle las preguntas quizás si estemos de acuerdo te parece entonces quiero que me dejes todas las preguntas que tú quieras y se las vamos a hacer a este psiquiatra y vamos a subir ese vídeo en el canal de youtube acuérdate soy fabián autor de a una cuadra de ti un libro de autoayuda y autoconocimiento lo vendemos por ahora solo en mi página web y te lo enviamos en físico a tu casa a la puerta de tu casa con MRW DHL Zoom cualquiera de estas empresas te llega a la puerta de tu casa el costo no es mucho métete en mi página web lo ves lo montas en el carrito comprar y te lo mando acuérdate de seguirme en instagram como fabián r casal y en youtube y acuérdate no importa quién se va no le des importancia a eso importa quién viene lo nuevo